Y para ser sinceros, yo también te quiero Tú me quieres aunque la cuenta esté en ceros Amor verdadero, y yo solo quiero M-A-L-I Que estés bien, bebé Mírame a los ojos que todo está bien Hagámoslo otra vez Que estés bien, bebé Mírame a los ojos que todo está bien Hagámoslo otra vez Contigo nada falta, aunque estemos en cero estamos en alta La bruja me lo dijo que tú sales en mis cartas Ey, no existe quien te aparta Y yo te parto y me gusta porque nada cantas Contigo yo quiero un amor verdadero El amor no se acabe que no yo haga el dinero Para ser sincero Contigo yo quiero Diez bebecitos y que se parezcan a mi primero Que estés bien, bebé Mírame a los ojos que todo está bien Hagámoslo otra vez Que estés bien, bebé Mírame a los ojos que todo está bien Hagámoslo otra vez Hacerlo bien rico otra vez Hasta el amanecer como Jay Alvarez Te llevo pa' la finca no te acuerdas bebé Lo que pasó bebé en el viejo motel A ella le gusta fumar, bebé Vacilar con la amiga gastar, bebé Que estés bien, bebé Que estés bien, bebé Mírame a los ojos que todo está bien Para ser sinceros Ya diga, también te quiero Al que eres santo en la cuenta está en ceros Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé M-A-L-I, el Malilla Es que na' ink Ay, Gary, dime Nando Reggaetón mexicano México, mechico Jaay, jaay